¿No consigues fidelizar tus clientes en las sesiones de maderoterapia? ¿Tus clientas no repiten nunca esa sesión de maderoterapia o no le puedes llegar a vender un bono de 10 sesiones? Pues quédate a ver este vídeo y fíjate en todos los detalles y si ves que haces alguna de estas cosas, intenta cambiarlas. Ahora verás por qué no consigues fidelizar clientas o que tus clientas se queden para siempre. De esta manera no vas a obtener ingresos ni una rentabilidad estable. Fíjate en este vídeo y por favor, si realizas algo de estas cosas, intenta mejorarlas. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Sí! ¡Buenas! ¿Ah, para mañana? Sí, mañana tenemos huecos y a las 4. Sí, si te viene bien, perfecto. Vale, venga, gracias. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Qué tal! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Ay, qué tal! ¿Estás sentada? Ay, sí, estoy reventada. Es que llevo ya ocho masajes hoy y no puedo con mi vida. Bueno, te has fijado en todo el vídeo. Yo sé que puede ser o no que he hecho un poco de exageración. Esto en mi consulta y en mis cursos le digo a mis alumnas que, por favor, no hagan nada en absoluto de todo esto. El hablar por teléfono cuando está realizando una sesión, salir, abrir la puerta y tardar 15 minutos. Intento siempre no salir, tener a alguien que pueda salir a abrir la puerta, pero bueno, si no puedes, un momentito, una vez te puede pasar, pero no que lo tomes por costumbre. Tener todos los elementos por ahí tirados y sobre todo, también muy importante, si la clienta te pregunta si estás cansada, creo que lo ideal no es decirle que sí, si no, simplemente intenta no atenderla si no puedes, si estás muy cansada, si te duele cualquier cosa. Así que si, por favor, realizas algo de todo esto que te he enseñado en este vídeo, intenta cambiarlo, sobre todo si quieres ganar más clientes y que se queden contigo para siempre. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre maderoterapia, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.